La convocatoria de la presentación de solicitudes para becas de estímulo de vocaciones científicas. Las becas tienen una instancia de admisibilidad que lo define la universidad, es decir, en este caso el funcionario a cargo, la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad, convoca un comité y verifica que se cumplen las condiciones para declarar admisible. En ese caso, todas las propuestas admisibles, todas las solicitudes admisibles, son enviadas para la evaluación. El monto es interesante, son 1.200 pesos mensuales, la verdad que nos ha ido muy bien en las convocatorias anteriores, eso obviamente despierta un interés de la comunidad estudiantil, a lo cual a nosotros nos gratifica. Nuestra universidad tiene instituido dos sistemas de becas, también destinados a estudiantes, hasta unos meses de su graduación pueden seguir beneficiando. Uno son las becas de iniciación a la investigación, que se otorgan al amparo de proyectos de investigación y desarrollo, PID-UNER, ¿no es cierto? El beneficio, el monto actual en este caso es 900 pesos por mes, y a partir de septiembre de este año va a aumentar a 1.100. Y la tercera opción, digo la tercera porque será del SIN, que es externa, más las dos particulares, son las becas de auxiliares de investigación. Estas se otorgan como forma de ayuda económica a los alumnos que tienen trabajo final o tesina de grado. Entonces ahí sí hay un monto fijo por seis meses, que para el año pasado fue 300 pesos, para este año es 450 pesos por seis meses, y eso es una ayuda económica, por eso se llama auxiliares de investigación, para que terminen su tarea final, su trabajo, su tesina de grado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!